Sí, pero que la que focalizaba el odio era Claribel contra Daniela Pantano. Le decía todo, que no era profesional, que no había trabajo, no sé qué. Así empezó la crisis de todo. Así empezó la crisis de ese programa tarde de Bruja. Y Adriana se sentía incómoda con tanta pelea, con tanto lío, ¿no? Algunos dicen, porque es un programa de Aldo Funes, algunos dicen que Adriana, diga la verdad, se fue porque ella no le daba como ya el cuero para estar tanto trabajando. Llegó así, es imposible porque Adriana... Adriana es trabajadora a primera hora. Por eso hablé con Adriana y ella me dijo que cumplió un ciclo. Es raro, a mí también. Recordemos que primero se fue Matilda Blanco, también a la iglesia. Y ahora, si bien al aire, o yo también hablé con ella, obviamente Adriana no dice de ningún conflicto, lo que a mí me dicen es, desde la producción lo que vienen pidiendo es que se peleen. ¿Por qué? Porque cuando se pelearon, lo levantamos nosotros, lo levantó Ventina. La gente se enteró que estaba... Tuvo repercusión el programa. Y como no le encuentran el rumbo, no encuentran para dónde ir, porque no es un programa de espectáculos. Por otro lado, le dicen no se metan con política, no se metan con... Pero la verdad hay que hacer. Pero Matense, agárrese a las pelenses. Mujeres contra mujeres rinde mucho en televisión. Pelense. Bueno, imagínate, Adriana, con tantos años de carrera, dice qué necesidad tengo yo de exponerme de esta manera. Máximo sabiendo que ahora viene alguien a la que le dicen, vos andá y andá con todo, andá picante. ¿Quién viene? ¿Quién viene, chicos? Kitty Locane. Kitty Locane, chicos. Un crédito de Aldo Funes. ¡Ay, Kitty! Kitty Locane, un crédito de Aldo Funes. ¡Ay, la querida Kitty, que está en todas las carteleras! ¿Pero qué sabes, Marianita? Bueno, le cuento lo que yo sé. Le cuento lo que yo sé después de haber escuchado a mi compañera. Mira, a mí lo que me dice en la frase fue... La frase fue tremenda, esta frase... Esta que estamos viendo es Kitty Locane en pantalla. Esa es la nueva, la que ingresa. Esa es la que ingresa. A algunos le dicen Kitty Locane. Sí, pero ella entra a reemplazar... A Kitty la loca también le dice. Perdón, antes de darme información. Ella vendría a reemplazar a Adriana Salgueiro. El mismo, el mismo tarde. No, no, como bien decía... Cuando ella decía... Adriana decide reemplazar. Claro, no, claro. Se sumaba. Por un lado pensaba yo, digo, Adriana Salgueiro, que la única que le da laburo hace años es Aldo Funes. Le renuncia Aldo Funes, o sea... ¿Entendés? Porque eso fue lo que a mí me llamó la atención. Sí, porque le da mucho trabajo. O sea, es quien le viene dando trabajo hace 20 años en obras de teatro, bueno, ahora en la televisión y demás. A mí lo que me dicen es, Adriana no se bancó la presión de tener que ir a trabajar todos los días. En definitiva, de alguna manera, se ve que había ahí como una negociación de que fueran menos días en la semana. No, perdónenme. Sí, menos días en la semana. Estaba embrujada. Adriana Salgueiro ha sido panelista en Confrontados, en Canal 9, el programa que se hacía con Carla Conte. Y ha trabajado todos los días. Primero de mayo, le decían. No, 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 no. Se ve que este programa, este programa, este formato y este momento en su vida, que no es el mismo de hace... Vos estás hablando cuántos años que haces. Sí, cuatro o cinco años. Y bueno, no es lo mismo hace cinco años, pero tiene otra energía y no la tiene. O antes tenía unas ganas que no las tiene. Y ella decidió, de alguna manera, irse, aparentemente, porque para ella ir a trabajar todos los días era mucha, mucha presión. Me marcan lo de Aldo Funes, ¿no? Esto de que, bueno, 20 años, hace 20 años que Aldo Funes le da laburo y de alguna manera ella se va, ¿no? Y de alguna manera desagradeciéndole a un tipo que hace 20 años que le da la posibilidad de tener obras de teatro, de ponerla en un lugar fotogónico y demás. Hace muchos años que está... ¿Kitty no le suelta la mano a Aldo? No, es la mía. Ni la mano, no se la suelta nada. Está amarrada. ¿Kitty, sabe qué? Te hizo todo mi mamá. Amarrada. La mamá. Todo te hizo. Toda la familia especial. Todo. En la mano derecha, en la mano derecha. ¿Y Priscila Martínez? ¿La chica meme? La chica meme. La chica meme. La chica meme. ¿Te acordás la que se llama del panelista? La chica meme. La chica meme, la otra. La chica meme, la otra. Bueno, la de la punta. Bueno, a ella la rajaron y le dijo nada, ¿no? No, la rajaron. La rajaron. ¿Cuándo? Un minuto, vamos a ordenar esto. Vamos a ver las mejores peleas de la chica acá de brujas que deriva en la salida de Adriana y la llegada de Kitty Locane. Aquí. Hola, señora Claribel Medina. Vitar de brujas se dedican a castigar a los hombres y a amedrentar al sexo masculino. Claro, claro. Así es. Parece mentira. Gente grande es realmente penoso ver cómo se desintegra la... Bueno, esto daba inicio a estas peleas. Así se agarraba. Adelante. Hola, señora Claribel Medina. Vitar de brujas se dedican a castigar a los hombres y a amedrentar al sexo masculino. Es fuerte. Es muy fuerte, pero aparte ellos tienen razón. Que nos divertimos hablando del señor que tiene panza, al señor que no sé qué, ¿verdad? Todo es muy divertido, muy divertido, pero ellos no tienen la posibilidad de defenderse. Según tu punto de vista, no se puede hablar de nada. Perdóname, Adriana. Si en serio vos me decís eso, yo estoy tratando de sacar un programa con un buen adelante, pero vos me decís a mí que yo trato a los hombres riéndome de ellos, en realidad, de verdad me está faltando el respeto y acá me detengo, Adriana. Aquí es una parte donde se habló solamente de las mujeres que buscan la barrilletera y de que seamos hermosas, y que no sé qué, y no sé cuáles. ¿Qué tiene de malo? Yo dije, vos, Marge, es por el que estamos dando nosotros. No, 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 acá me paro. No, 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 perdóname, Adriana, acá me detengo. Ok, capaz de estar muy rosa, viste, sí, capaz de estar muy rosa. Yo te noto como muy alterada y esto se traslada. ¿Me estás haciendo, Darío? Porque yo no estoy siendo agresiva contigo, yo no estoy siendo agresiva contigo. Yo soy la... ¿Qué es lo que te tengo en vos? ¿Qué es lo que te tengo en vos? ¿Te has dado un problema con el equipo? Andá a hablar con el equipo, con la productora, en serio, yo le mando a esa chica, yo me voy. Daniela, no es un papelón, chica, por favor. ¿Dónde se ha visto que te pusieron peleándose de esta manera? Lloraron todas, lloraron todas. Ay, qué mal que la pasaban, yo la entiendo ahora que un poco... Y recuerdo, digo, qué bien hizo, porque para pasarla mal te tenés que ir. El pan amargo, Adriana, nunca. Adriana lo sabe, nunca el pan amargo. Si Adriana estaba pasándola mal, yo la entiendo. Sí, ella creo que las peleas la desgazaban. Ella no está para eso. Igual el programa, lo que me contaban, es que está un mes a prueba. Esto es lo que me decían, me dice, este mes va a estar a prueba. Porque ahí viene el tema de... Porque la cosa no anda bien. Vive a prueba este programa. No anda bien. Es que te reí, Adri. Y ahora Adriana lo va a ratificar en la nota, seguramente. Es el debut de Kitty Locaine. Tengo los ojos llorosos por el refrión. Igual la producción... Es el debut de Kitty Locaine. Bueno, chicos, la quieren lanzar. La producción la define como... La producción la define como una mujer difícil. Ahí me dijeron... ¿A quién? Adriana. No, pero es difícil de tratar. Ah, Adriana. Yo no lo digo, lo dice... Adriana es copada para laburar, no te jodes. Divina compañera. Chicos, la realidad es que el programa viene a prueba desde que empezó. Todos los meses no saben si sigue adelante. Como todos en la tradición. Claro, todos los meses no saben si sigue adelante. Y ahora, no sé si lo puedo decir ahora, pero pareció otro factor. ¿Qué tiene que ver con qué? A ver, Funes tiene dos producciones en... Uno es entrometido con Carlitos Monti, que le va muy bien. Y el otro este, Tarde de Brujas, que... No, ni para atrás ni para adelante. ¿Qué pasa? Surgió otro canal muy exitoso, que es Caras TV. ¿Pero qué pasa con Caras TV? Caras TV tiene muchas publicnotas, es decir, notas que se pagan, de emprendedores que quieren ser entrevistados ahí. Y tiene muchos PNT, o sea, factura, Caras TV. Claro, hay plata, hay plata, en Caras TV. Caras TV se ve solamente por Cablevisión y DirecTV, no llega a todas las plataformas. ¿Qué pasa? Le dicen a los que vienen a publicitar, a pautar, ¿qué les parece si a la vez no ponemos lo mismo en NETV, que es un canal de aire? Mucha, poca audiencia, lo que quieran, se ven todos lados. Sí, se ven muchos lados. O sea, Maulleri está atrás de la posible salida del programa de Claribel Medina. Exactamente, ¿por qué Maulleri? ¿Por qué? Porque lo que dicen, si no funciona esto, lo sacamos, volamos tarde de brujas, y ahí podemos hacer o un duplex con Caras TV, que en ese momento tiene un informe social, o si no, ponemos directamente las entrevistas de Maulleri, que también están funcionando. Que también rinden y da mucho que hablar, porque aparte él tiene a las más divas, a las más importantes, a todas que no van a tragar. Él es show, él es cara. Él aparte, es su look, su pelo, el jabón que se pone. No, no, él trabaja en Maulleri. Vamos a ver el día, el triste día que Claribel Medina anuncia la partida de Ayana Sarribe. Es un día importante para todas nosotras. Hoy, en Tarde de Brujas, nosotros vamos a despedir a una mujer que amamos. Ella después dará sus razones, les explicará a todos ustedes. Tarde de Brujas tratará de agradecerle y devolverle con algo todo lo que ella nos dio en este tiempo. Para mí ha sido mi compañera en el programa, de la mano derecha. Yo he contado con ella en montanes de circunstancias complicadas. Podía descansar realmente en su palabra, en su inteligencia, en su intelecto, en su generosidad, en su franqueza y en su grandeza. Bueno, hoy Adriana se va. Termina acá en Tarde de Brujas. No sabemos quién va a suplantar a Adriana en este espacio, pero es su último día. Y con todo el amor del mundo yo te pido que me ayudes a llenarla de mensajes de amor. Bueno, hoy Adriana se va. Fui muy feliz en este programa, realmente. Y por supuesto, Clary... Dije que no lo iba a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Quiero agradecerte tu inmensa generosidad. Otra vez la que. La inmensa generosidad, porque realmente trabajar con mujeres no somos fáciles. No, no. No somos fáciles. Grupo de mujeres que se ven bien. Ha sido muy generosa conmigo en este programa, que para mí hoy está cerrando un ciclo. Tengo que poner toda mi fuerza en proyectos futuros. Pero no puedo dejar de agradecer tu generosidad por cómo has repartido el juego para que todas nos podamos lucir. Y jamás voy a permitir que nadie diga nada de ella, que no sea nada más que la verdad. Es una gran, pero gran, gran persona. Una maravillosa compañera a quien amo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción, chicos! Es una mujer muy sensible, Adriana. No, no te ríes, no te ríes. Es una mujer muy sensible. No, lo digo conmigo. ¿Qué quiere decir? Rodríguez, pero perdón. A mí lo que me dijeron fue otra cosa. Que hay un acuerdo entre Pantano y Claribel Medina para limpiar a todas las brujas. ¡No! Que se pusieron de acuerdo para limpiar a todas las brujas. Pantano y la Pantano. La de las costadas. Nunca la rajan a esas. Es un programa que suma en la diversidad. Claro. Es la diferencia. No se puede hacer. Y aparte, yo igual, creo que esas lágrimas son muy sinceras. Pero igual, se los digo, lo digo hace casi 20 años. ¿Qué pasa? No le crean nunca a un actor cuando llora. ¿Vos no le crees nunca a ningún? No, bueno, no. Ahora vamos a ver una actriz acá de visita. Ahora se le vas a decir en la cara. Porque ¿sabés qué pasa? Después hay que sostener a los actores acá en el programa. No quieren venir. Me impresiona un poco. No, porque decís eso. No, chicos, porque es verdad lo que dice Paulita. Hace 15 minutos se conocen. Y no podés llorar así por un mes de trabajo. Daniel Medina es una de las mujeres que mejor llora en televisión históricamente. Ella ha hecho personajes como Margarita, la enfermera de Mujeres de Nadie, o la chica de Naranja y Media, la hermana de Franchella, que lloraba de cabo a rabo toda la novela. Es el protagonico tan maravilloso. Es uno de los lagrimales increíbles. Ella tiene unos lagrimales increíbles. Y cuando se pelearon también lloró, chicos. Bueno, ¿por qué? Lloraron cuando se peleo, llora. Porque subyacen dos cuestiones. Se siente muy inestable todo esto. Mucha gente dice que Clarita es un poco maltratadora. No, 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 discrepo, discrepo. No, no, no. Yo obviamente que discrepo. Yo no la conozco. Nunca trabajé. Intenta. Hay una lágrima necesidad. Y por el otro lado que Adriana es un poco vaga. Ah, bueno. Viste que no quería ir menos tiempo. ¿Te das cuenta? La info que tengo yo, no lo digo yo. No voy a decir que es vaga yo porque no tengo idea. No laburé nunca con ella. Pero me dicen que, bueno, que sentía mucha presión por ir. Pero, o sea, presiones. Es lejos ese canal. No es ir a laburar de lunes a viernes. Es muy lejos ese canal. Estamos nosotros también. Acá se trabaja con una presión negra. Y sin embargo, nosotros estamos un poco con lo lindo que hace que te ve. Es que no camina por ahí atrás haciendo así. Está con el revés que en la mano. Presiones lo que sientes. Duró todos los días. Que nos aguantan nosotros. Un último momento, un último momento. Esperá, esperá. ¿Lo querés ver a Adriana primero? No, esperá, pero vamos a decir esto. Hay un último momento porque acaba de escribir Héctor Maullet. Uy, qué mi sopa. Vamos a ver a Adriana primero.